Y del Museo Elisa Zendrero hemos venido caminando por la Plaza Mayor, nos hemos metido en el pasaje San Isidro y paramos en la pajarería porque vamos a hablar de una nueva exposición. En este caso los protagonistas son los alumnos y alumnas de la Academia de Dibujo y de Pintura Eva García, con nosotros Eva García, la profe, yo, por veros lo intento, me decían normalmente solemos venir a la pajarería a tomarnos algo y a disfrutar del arte y de los artistas, normalmente en las paredes suelen colgar cuadros, unos 18 que lo tenemos calculado con Inma, con la jefa, pero no, en esta ocasión son 38 obras de pequeño formato. Porque no cabían más, sino más. Pero estamos hablando de una exposición solidaria, 100% solidaria vamos. Vamos por partes. ¿Qué es Children of the World? Vale. Pues es una exposición en la cual las imágenes las elegí yo de unos seguidores de Instagram que me chiflan, que son fotógrafos de todo el mundo y hacen fotografías a niños. Y entonces, durante estos años que llevo trabajando, dando clases, que es como más se aprende, pues he dado forma a una técnica en la cual lleva un proceso de cuatro pasos y entonces me pareció una buena idea enseñarles a mis alumnos esos procesos y plasmarlos en unas obras que en este caso son niños de todo el mundo, fotografías originales y que la mayoría de ellas están retocadas, es decir, se han incluido elementos que no estaban en las fotografías. ¿Cómo le propones a tus alumnos y alumnas este reto? Si conocieses a mis alumnos no me lo preguntarías, son un amor, porque en cuanto se lo propuse a todos, todos querían participar, les pareció algo súper bonito y encima, porque es verdad que la idea de que fuese en beneficio de, fue de una alumna, digo, pues es verdad, estaría fenomenal que además de exponer, lo que saquemos lo demos a una buena causa y entonces pues un poco surgió, porque yo las clases las hago muy dinámicas y hablo y les cuento, entonces ¿lo que os parece chicos si hacemos esto? Y entonces les encantó la idea y empezamos en enero con las obras, que realmente la exposición era en octubre, noviembre, pero Irma nos llamó y nos dijo que si podía adelantarse, entonces a contrarreloj las hemos terminado y bueno y aquí está el resultado. No tiene que quedar ni una obra en estas paredes, empezando por ahí. Todas a venderlas. Todas llevan su nombre, el nombre del autor o de la autora y el precio correspondiente. Y todo lo que se recaude irá a parar a... A París. ¿Por qué? ¿Cómo conectáis, cómo contactáis con esta asociación? Pues bueno, mi cuñado, su hermana es presidenta de la asociación de Minus Válidos de aquí en la ciudad real y entonces todos los navidades pues le colaborábamos vendiendo, comprándole productos de dulces, de mazapanes, de bombones y sabíamos de su existencia. Pero como ya la conocía y sabía cómo trabajan, digo pues qué mejor esa asociación que la conozco para poder colaborar. Entonces fue así un poco todo porque los conocía. No sabía cuál coger, pero mi cuñado, como su hermana está metida en esa asociación, pues me dijo que estaría muy interesante y así lo hicimos. O sea, fue un poco por casualidad por conocer a la persona que la lleva, que la maneja. Vale, me decías que tus alumnos y alumnas son de diferentes edades. Quienes se pasen por la calle Pedrera, bueno, va bajando, va bajando, un poquito antes de llegar a la Guardia Civil, más o menos, a mano derecha, según baja. Se ve muy bien desde la calle. Vamos a ubicarlo. Están ahí tus alumnos. Sí, tengo de 5 años a 80. Vale. Es verdad que ellos son los adultos, porque son trabajos muy difíciles. Pero todas las edades, todos los niveles y la demanda de lo que cada uno quiera. Estamos ahí, que se nos ve fenomenal. Y un escaparate estupendo. ¿Qué técnicas habéis utilizado? Pues hemos empezado con técnica lápiz, con sus sombras difuminados, como que para que el cuadro se pueda quedar perfectamente así. Luego hemos continuado con aguadas de color en aquílico. Hemos utilizado el aquílico, una técnica al agua. Con aguadas para ver un poco el color y no emplastar el liento, que siempre es lo que se hace. Cuando empiezas a colorear, echas mucha pintura y al final lo emplastas y no se consigue la transparencia que debería tener. Y luego ya hemos empezado a difuminar, a insertar los colores. Y la característica principal es la técnica de la pincelada seca, como yo la llamo, que es marcar la pincelada sin difuminar, resaltando luces, sombras y todo. Es una mezcla de cuatro cosas en una. ¿Por qué has elegido, Eva, este cuadro como portada de la exposición? Pues porque fue el cuadro máster, fue con el que yo les enseñé a hacer lo que han hecho ahora. Todas las fases, de principio hasta el final, estaban grabadas, yo las hacía en directo. Y entonces es el cuadro con el cual los he enseñado a hacer la técnica. Luego he hecho dos más. He hecho ese y he hecho el del lobo que está a la vuelta, para cuanto más sea, más dinero sacamos. Pero este realmente es especial porque fue con lo que desarrollé la técnica. Yo no sé pintar, Eva. Yo pinto poco. Tú vienes conmigo y yo te enseño. Eso te iba a preguntar, que si hay diferentes niveles en tu academia. No, no. Solamente divido los niños y adultos porque no son compatibles. No es compatibles de un niño de siete años con un adulto de veinte. Pero no tengo nivel. Cada uno sois individual y a demanda. O sea, y no hay nivel. Y además yo digo, que cuando me lo preguntan mucho, es que yo no tengo ni idea de pintar. No pasa nada. Todo es aprender. Hay gente que nace con ese don. Pero te puedo asegurar, por la experiencia que me ha llevado y de la gente que he conocido como alumno, todo el mundo puede pintar. Y luego el arte, pues depende de cómo lo mires. Cada uno hace su arte. Y hay que ser, no sé, en ese sentido hay que ampliar la visión. Porque yo puedo considerar que a ti no te gusta eso, pero a otra persona sí. Entonces, menos mal que de esa variedad, o sea, que tú podrías hacer un cuadro y ser tu arte y gustar y ya está. No tiene por qué ser maravillosa ni perfeccionista. Lo principal es que tú cuando estés pintando, estés a gusto y relajada y te lo pases bien y disfrutes. Ese es mi cometido. Yo lo que voy a hacer, Eva, es que voy a comprar uno de los treinta y ocho. Ah, muy bien. Que también colaboro. Claro, muchas gracias. Lo pongo en casita. Hombre. Y es lo que tienen que hacer nuestros telespectadores. Que volvemos a repetir, que es por una buena causa. Claro. Vende tus obras, véndelas. Último minuto para ti, Eva. Pues yo, mira, con la ilusión que han puesto estos chicos en todo esto, porque de verdad hasta el último día a tope ahí pintando y la ilusión y las ganas de hacer algo desinteresadamente que hoy en día no estamos muy acostumbrados. Y a ver, el precio, hemos intentado ajustarnos, pero tampoco queríamos desmejorar o desvalorizar el precio que real tienen las obras. El arte no tiene precio. Es una inversión. Ya, pero es que está tan mal este mundo. Es una inversión. Es que está tan mal. Pero bueno, que os animo a comprar porque os lleváis una obra de arte y lo que es totalmente exclusiva y con muchísima pasión detrás. Creo que es lo que la pintura siempre transmite, la pasión. Les damos un mes para que se lo piensen. Un mes hasta el 30 de junio tenemos. Un mes que mientras que vienen ustedes se toman una cervecita, un vinito, una tapita. Y aquí mirando estas obras estupendas. Claro, se lo piensan. Van echando ojo y luego compran por una buena causa. Sí, siempre por una buena causa. Además, es una asociación que sin ánimo de lucro no recibe subvención ninguna y todo lo que hacen es comprar material ortopédico para prestarlo a gente que no puede. O sea, qué mejor. Oye, yo ya no tengo palabras. Tengo muchas obras. Muchas gracias. Para ver y disfrutar. O sea, venir a ver lo que merece la pena. Eva García, muchas gracias. A ti, Gemma.